hola amigos nuevamente su canal Cuscatlán 1525sb en esta ocasión te vamos a mostrar cómo se desarrolla la feria navideña cisco fina de sal diciembre 2023 si tú salvadoreño si tu amigo turista aún no has ido a esta feria aún estás a tiempo del 15 al 17 de diciembre del 2023 te dejamos acá un pequeño vídeo de cómo es parte del desarrollo de este bonito evento navideño en el salvador esperamos que asista a este lugar aún estás a tiempo y no te olvides de suscribirte y darnos like a nuestro canal Cuscatlán 1525sb para el salvador y el mundo no 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 bueno o no digas de qué parte del mundo nos miras. De antemano te deseamos muchas muchas bendiciones y que te quedes hasta el final de nuestro vídeo y nos comentes. No olvides comentar. Gracias. 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 Gracias.